¡Suscríbete al canal! 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 que lo habrán piqueado en un spot muy, muy bueno. Es lo que pasa también con campeones como Brown, ¿no? En la composición ideal te rompe por completo el draft. Fíjate, ayer, ¿no? Amal Lino School le vino francamente bien contra Team Enetics. Incluso había gente que tenía la hipótesis de era ese el van que se quedó perdido de Team Enetics. Nos dijo Machuqui en la entrevista que no. Pero, oye, nunca se sabe. De momento han seleccionado a otro campeón de Freljord, que es un flex pick. Así que creo que elección más o menos acertada aquí de Oxygen Gaming. La Sejuani, que puede ser para Tamoz o para Nyx. Ahí está. Estoy mirando, ¿eh? Lo de los win ratios, Fernando. Estoy filtrando a partir de Diamante. ¿Te parece bien? Diamante. Máster. Máster, ¿vale? Si entramos a partir de máster. ¿Últimos siete días? ¿Últimos siete días? Me parece bien. Vale. Última hora, ¿no? Vale, pues ahora mismo los win ratios están tal que así. Fuente o PGG. Fuente o PGG. Tarik. Tarik siempre tiene un win rate muy alto, ¿eh? Otro campeón que le gustaba mucho a Karakal Jr. Y que no sé si va a coger en esta composición. Va a ser Leona. Tiene un pick rate muy bajo, ¿eh? Tarik. O sea, lo juegan los enajenados de Tarik. Pero sí que es cierto que luego el segundo es Kogmao, ¿eh? El segundo es Kogmao con casi… Está Willyrex fanboy, ¿no? Con un… Sí. Kogmao está con un 5.5. 5.3. Esto es S.O.PGG. Nafiri top 5. Bueno, Nafiri… Es que Nafiri su lónea es bastante ilegal, ¿eh? En solo Q yo creo que es bastante vergonzoso. Un campeón yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, sinceramente. Todo lo contrario que el FAQ, que creo que en esta composición entra muy, pero que muy bien, ¿eh? Para intentar castigar a algunos de esos campeones. ¿Cuál había dicho el chat? No, 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 ni siquiera como son el Carthus o la Jinx Smolder, era el que señalaba el chat por ese banque metido Caracal Jr. Y oye, composición con mucho power pick, ¿eh? Por parte de Korp encima con un jungla power farmer para Davies, que yo creo que es su estilo más cómodo, su estilo clásico de carry, ampliando en este caso del triángulo al cuadrado, ¿no? Metiendo un pick más en la cocción. Metiendo, ¿no? Un vértice más en todo esto. Oye, yo no estoy encontrando aquí el win ratio del Smolder que nos comentan, ¿eh? Que nos pasen la fuente. Porque a mí no me sale. A lo mejor no haría, ¿no? O sea, filtrando por Challenger Global de los últimos siete días. Sí. 0,99% de pick rate, ¿eh, Fernando? Timo, top 1 de win rate en Challenger. 0,99% de pick rate. Aprendan, aprendan, chavales. 0,99% de pick rate. Papel y bowling. Oye, Bardo muy fuerte también, ¿eh? Es para mí. Oye, las predicciones, no sé bien con quién terminamos de ir. La predicción, nosotros mismos. Confiamos un montón en nuestra imagen. Por eso salían solo nuestras caras. Yo creo que puse I Corp. Sí, ¿confiamos mucho en eso? Yo bastante poco, la verdad. Que a mí me pasa esto también, ¿eh, Fernando? Es que te he visto... A ver, me gusta que lo digas con confianza. Fake it till you make it. Esa es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja. Puedo aguantar, ¿no? Jurándose. Están preguntando por el chat por Bebé Caster. ¿Ha vuelto? Bebé vuelve... Ha volvido a España. ...esta semana porque lo habíamos enviado al otro lado del océano Atlántico. Pero ya lo... Estaba en una misión especial llamada Master Shanghai. Hombre, una misión especial de apoyar a Heretics, ¿no? En esa Master de Shanghai, que les fue bastante bien. Perdieron la final. A un mapita, ¿eh? A un mapita, ¿eh? De ser campeones do mundo. Joder, Fernando. Otro juego más que nos ganan los coreanos. Genji está intratable, ¿eh? Menos mal que fuimos a pillar sitio... Campeón del LOL. Fernando. Campeón del Valorant. Menos mal que fuimos a pillar sitio a las Holidays. Espero que aquí no nos ganen los coreanos al... Al dos caos, ¿eh? Al dos caos. Cuidado, ¿eh? Que no. Mira, sinceramente. No he confiado más en mi vida en nadie que en el Sonic Fox jugando a este juego. Y no lo he visto jugar. Y no ha salido el juego. Bueno, en este caso americano, ¿no? Da igual, Sonic Fox, mi padre. Europa, veremos cómo le va en el Chuscao. En el Chuscao. En el Fighting Game de Riot Games. Que, oye, ha dado muchas novedades en el día de hoy. Pero el 2X KO no hay muchas. Están viajando algunos representantes, ¿no? De la escena española. Sharin Papito, Samuel. Ya está en Berlín. Vigente campeón del Impact. A Berlín para probar el juego. A ver qué nos cuentan. La final de la Impact, ¿eh? Pero de momento, Noah, lo importante es que las tortas puedes venir incluso a nivel 1, ¿eh? Porque estábamos viendo aquí un guardián de visión. Ventaja de experiencia y de oro para Siller. Cuidado, ese olín de la Tristana que es muy potente en la calle central. Un minion, Fernando. Ese guardián, ¿eh? Que marca la diferencia. Hombre, alguna vez, sí que es cierto que hemos visto en una play que la diferencia la marcaba un guardián que habías limpiado, ¿no? Subías antes a nivel 2 y le metes el olín. Él tiene que tener cuidado, ¿eh? Esto no es broma. ¿No estamos exagerando? O sea, se puede dar. O sea, se ha visto un general en competitivo. Y más la artillera de Vandal, ¿no? Con esta skin de guerrillera. Joder, cómo mola Tristana. Buscando Gresca desde el primer momento. Bueno, dos personajes bastante beligerantes, ¿no? Porque Korki también está siempre listo para el combate. Es un artillero de guerra también. Míralo, míralo, míralo. Se puede utilizar en competitivo la de Chica Riot. La del pelo rosa. Ostras, hace mil años que no veo esa skin. Pero también, ¿por qué ibas a jugar con esa skin? Si tienes, no sé, 400 skins de Tristana que muevan infinito. Bueno, lo vintage, ¿eh? Cuidado, de la lista... Tristana, entrenadora de dragones. Me acuerdo cuando salió que aquello era... Era un guardia de las skins. Creo que se llama como tal, ¿no? La lista negro es el de la beta, ¿no? Sí, diría que sí. Esos tienen... He visto pocos, ¿eh? He visto pocos en mi vida. Tienen un toque retro, un toque vintage. Como el Malfite Trevon, ¿no? Que te dan... Te dan puntos, ¿no? De veteranía. Hombre, yo creo que sí. O sea, ¿qué tiene más cache? ¿La Ari de 500 euros o tener ese alistar? ¿O el Rammus Bowser? ¡Bof! Cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado, ¿eh? Yo lo tengo claro, sinceramente. Yo lo tengo claro. Es un auténtico OG, ¿no? Oye, Davies aquí... La experiencia es un factor más importante, Fernando. Davies está haciendo, ya que le gustan los triángulos, la del triple cuadrante, ¿no? Ha montado un isósteles. Del blue al blue rival. Ahora buscando el tercer vértice con ese rojo para ponerse muy por delante con un campeón que ha optado por la cosecha oscura en lugar del first strike. Hemos visto mucho debate alrededor de esta runa. En esta partida, hombre, llevarte el oro extra siempre viene bien, ¿no? Pero si ya ganas el escalado, quizá te viene bien, ¿no? Quizá te viene bien y también te digo, ¿no? Que originalmente the OG era el Cardos, ¿no? Con esa cosecha oscura. Oye, de Estellos en la calle central, el que ha tenido que utilizar el sillo propio, viendo que Mega venía muy fuerte a este carril central. Mega, que ya lo dijo el otro día, Fernando. Era un hombre con un plan y lo ejecutó. Sí, se ejecutó. Repitiendo con la Leona. Él sabe cosas. Quiere demostrar que el otro día fue un pequeño desliz, el Scanner, perdón, que está volviendo ya con tanta conversación de la Lista. Casi hace que me trabe un poquito más, volviendo con la lágrima, que quizá tú piensas, oye, campeón de lágrima, tardará en ser un poquito más relevante. Te da una fase de líneas un poco más floja. Te empieza a tirar pedrolos. 15% de vida máxima. En cada ataque daño físico, la W doble daño mágico. Muy molesto el escorpión, ¿eh? Bastante pesadito, ¿eh? Lo del daño, ese porcentual de la piedra no tiene ningún tipo de sentido ni vergüenza. Igual que aquí el intercambio, Siler, que ya le ha petado la bomba a él en la cabeza. Y ahora, ¿qué? Uno se queda sin granadas, Fernando. El otro se queda sin balas en la ametralladora. Y nada, vuelven a sus respectivos lugares de la línea. Típica situación de esconderte detrás de una mesa, recargar y volver a mirar. Si tienes oportunidad de entrar a D.U., incluso llamar para la ayuda, ¿eh? Llamar al helicóptero de combate que te trae los refuerzos porque está llegando Carthus a la calle central. Pinchamelo, por favor, porque ha gastado Siler efectivamente el destello y él puede acabar muriendo. Puede acabar muriendo la bomba. Tic, 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 primera sangre de Dominos que se asegura, no Tristana, sino Davids, que le ha dado lentejitas, le ha dado hierro al midlaner de Oxygen Gaming, Fernando. Oye, pausa. Vale, pausa. Menos mal. Y una alusión, ¿no? A esa trágica final por parte de Fire, ¿no? En el vídeo de Rebels de promoción de mañana de Superliga. Es que le gusta hacerla. Haciendo su mejor versión de Luis Aragonés, ¿no? Con ese chantal mítico de España ahora que va a empezar la Eurocopa. Sí. Rememorando al difunto, ya, si no me equivoco, entrenador que trajo el primer título internacional, ¿no? De esa etapa dorada del fútbol español. Ahí está. Ahí está. Bueno, le dejaron condicionar. Te dejo ya desubicada con esto. No, pero Luis Aragonés, sí, joder, Fernando. Claro, esto al final, simplemente por exposición mediática te llega. A ver, que no sepa yo quién es este señor que juega al básquet, ¿vale? Pero que no sepa quién es Luis Aragonés, yo qué sé, mítico. Yo qué sé. Es que también es verdad que piensa que yo en el fútbol me quedé en la etapa de Zubizarreta. O sea, imagínate. Yo creo, bueno, estaría vivo, pero yo creo esa parte de mi vida me dio mi confianza. Hombre, que sí estabas vivo, Fernando. Eras diminuto. Zubizarreta me inspiró para ser portera en el equipo de mi pueblo. Estaba en el FIFA 2000. Yo a eso jugaba. Yo qué sé, Fernando. Fernando, a ver, yo jugaba a fútbol real, no al FIFA. Qué roto estaba. El FIFA no me tocaba. Tirabas desde el campo, entabas absolutamente todo. Fernando en las holidays jugando al FIFA, de verdad, es que no pudo más. Al Pro Evolution Soccer 6. Perdón. El de los avestruces, los dinosaurios y los pelos estrambóticos. El de Castolo. Oye, se ha resuelto ya la pausa, menos mal que Nix ha podido reincorporarse a la partida porque no querríamos, ¿eh? Que no se pueda disfrutar la partida de forma habitual. Por favor, por favor. Se retiró en el 98. Lástima. Qué grande es tu bizarreta. Y qué grande es Castolo, ¿eh? Ese sí que es una leyenda y no es tu bizarreta. Fernando, lávate la boca cuando hables de tu bizarreta la leyenda. Castolo, y esto no es broma, ha hecho feliz a más gente de tu bizarreta. Mira, te voy a decir una cosa. Y pongo la mano en el fuego por ello. Dejé de ver fútbol, tío, después de que el Valencia me decepcionase por no sé cuántas veces en la Champions. Fíjate, fíjate. Cuidado. Cuidado con esto ahí. Vaya granadas, ¿eh? Las granadas han sido magníficas. Es una lástima que Rango se gire buscando el Angra también, pero a lo mejor se calienta de más desde ahí adelante por parte de Fede. Eso ha sido un básico cancelado. No importa porque consigue sacar el asesinato y empieza con los resets. Los cohetes que no dan tanto el Rango, Fernando, ya se habría expuesto al dueño de la torreta y podría haber terminado en absoluta desgracia. Asesinato en el bolsillo del tirador de Corp. Vale, empieza la partida para el conjunto de Oxygen Gaming y empieza ya por delante esta Jinx que encima ha buscado la preferencia, con lo cual ni siquiera tenía unas grandes estadísticas de combate en ese trade. Y si sumamos la kill de Davies a esa primera serie de dominos con las cenizas predestinadas ya en su inventario, la verdad es que puede ir bastante cuesta abajo el encuentro para un E-Corp que se empezaría a posicionar en la parte alta de la clasificación. Uy, acercamos ahí a las zonas bastante calentitas de la tabla con los mayores casi, prácticamente. No está nada mal. Un E-Corp que, claro, ha ido dejando sensaciones diversas a lo largo de la temporada, pero que parece que han encontrado a sí mismos. Venía Pouwe antes a hablarnos de un poco también la forma en la que estaban trabajando y decían, necesitamos encontrar una identidad, olvidarnos de todo lo demás y jugar a lo nuestro. Y yo creo que Corp, en el fondo, sí que ha encontrado esa identidad. Y Corp tenía problemas de comunicación, ¿no? Decía Mega que iban con un plan, que en principio con los veteranos que tienen, con Davies y Siller, incluso Fede, ¿no?, que lleva ya bastante tiempo en su pelea segunda, deberían tener shotcoles claros conforme van a hacer la partida. Pero luego todo el mundo quería llevar la batuta, ¿no? Demasiados cocineros metidos en los fogones. Es que no puede ser esto. De hecho, esto también es una conversación que hemos tenido bastante a lo largo de este año, en primavera, ¿no? También cuando hablábamos con gente como Chico, ¿no? O sea, no puedes tener muchos gallos en el gallinero, Fernando. No es bueno para tu equipo. El corral tiene que estar comandado por una persona. Sí. Dos como muchos. Dos como muchos, eso te iba a decir, ¿no? O adaptarlo según la situación de la partida, ¿no? El que está más fuerte, el que tiene las herramientas de iniciación. No todo el mundo es tan diplomático, ¿eh? No. Hay gente muy autoritaria. El LOL... Yo creo que las dinámicas in-game no son democráticas. No la puede robar a Davies. No tiene nada de democracia. Tenía visión en Knicks. Ha visto llegar al Carthus. No sé si están viendo llegar este año. De dos contra dos. Empieza a acumular Chakrams. O podría llegar a ganar el Aphelios ya con ese espadón en su inventario frente a las grebas de Berserker. Pero es que ahora mismo tampoco es el momento más fuerte de la Jig. Yo creo que está completamente chilling. Imagínate, Fernando, que hubiese salido de verdad lo de que Aphelios cambia de poder, ¿no? Su fuerza según las fases de la luna. O sea, yo me imagino a los analistas con un calendario lunar en la mano, drafteando, diciendo, ¿hoy qué es? Cuarto menguante. Te pilla un Eclipse en final internacional. ¡Pof! Terrible. El Aphelios no hace... Bueno, el Eclipse... Claro, si el Eclipse es el Eclipse lunar, bien. ¿Luna nueva? Ni de coña. El Aphelios no hace nada. Literalmente no hace nada. Luna llena. Stakea 15 Chakrams con un autoataque. Ojo con el Face. Stakea al Tribus. Rongo que a lo mejor se ha equivocado efectivamente pero es un 3 contra 2. Tira también Fede con ese cohete. Pero el Reki finalmente va a conceder el sueño. Mega que está intentando luchar por escapar pero esos Chakrams son una picadora de carne y al final es una doble. Sí que es cierto que han pagado con la vida del Rongo, Fernando, pero no se han equivocado ni mucho menos. Le sale muy bien la jugada a Oxygen. Ha conseguido el reset pero no le daba con correr. Estaba completamente condenada. Esa Jings suma dos kills, el Aphelios, que puede volverse un auténtico monstruo en este mid-game pero cuidado con Davies que ha cogido también alguna cota carga de esa cosecha oscura. Va a 2-0 también. Es ahora mismo un duelo entre el chico Emo, el dios de la muerte y tiene botín sobre su cabeza. El dios de la muerte que un poco por definición también es Emo, ¿no? Supongo. Sí. Pero quizás más metalero. Yo es que no lo veo muy feliz a Carthus, ¿eh? Yo creo que... Alegre no está. En el inframundo está Chining. Bueno, pausita. Estamos viendo que Rix tiene problemas de conexión. Rápidamente pausan sus compañeros de equipo. Reinicia el Routernix. Esta es la de toda la vida. Esta es la de toda la vida. Soplale, ¿no? Sí, ¿no? Soplale. Claro, ¿no? Dale a lo que haga falta. Apreta todos los botones. Sí, sí, sí. Ya nos lo dijo en Juto Mohamuto, ¿no? Bueno, ahí está. Un sabio, sinceramente. Yo creo que ahí llegó el Zenin de la informática, ¿no? Ya, tal cual. ¿Cuántos grados... Todo lo de después es pajar. ¿Cuántos grados de ingeniería informática se han conseguido siguiendo esos consejos? Reinicia. Reinicia. Ya está. No importa, no pasa nada. Bueno, Fernando, ahí estamos, pausita. Esperemos que esta sea un poquito más breve. Estábamos hablando de lo feliz, ¿no? Está Carthus. Davies sí que está feliz, ¿no? Tiene pita de que está feliz con esas dos kills que lleva en el inventario, pero Carthus... No. Están escribiendo por el chat, Estamos escuchando ahí el pequeño sonido aquí que no podemos ver. Ya, la verdad que me pone triste lo de no poder verlo. La pantalla completa estaría bastante bien. Es muy... Es muy gossip esto. No sé si realización nos puede chivar qué se están contando, si es que es apto para retransmisión, pero no parece que tengamos mucho tiempo para comentar o no, porque se resuelve ya la pausa. Esperamos que Nick se ha cumplido la partida. Tiene pinta, la verdad, porque ya se está moviendo de nuevo hacia los campamentos en lo que parece un rocheo de la Warmo, ¿no? Se ha vuelto muy popular últimamente. Como gusta la Warmo, ¿qué, Fernando? El Aram que siempre acaba imponiendo sus tendentes. O sea, la grieta del invocador también. Dice Johnny de Fisherman y por primera vez en mucho tiempo no es un chiste malo. Dice Aphelios es fan de Bullet for my Valentine. Ya un poquito así, ¿eh? Le pega bastante, la verdad. Le pega... Últimamente como que Riot saca bastantes chicos semos, ¿no? O sea, Aphelios y Huey han salido en no tanta diferencia de tiempo. Ya, la verdad es que... O sea, quiero decir... Han pillado una buena racha, a los que le gustan los Sad Boys. Muy triste. Yo otro día Werlyb, con dudas, porque no identificaba si Huey era masculino o femenino. No, un feliz común. Yo creo que es bastante evidente. A lo mejor es no binaria, Morge, ¿sabes? O sea, a lo mejor es no binaria. ¿Qué es Zack? ¿Por qué sabemos que...? Es un experimento. Esto claramente no tiene ningún tipo de género. El género que tenga será un constructo y de momento le van a construir una muerte, otro kill para Davies. Bueno, pues ya está, Fernando. Otro kill para el Kartus. Kartus, si algo se le da bien, es pegar con un camión como pille kills. Y las ha pillado y lleva kills y lleva farmeo y lleva todo. Han torcha el fuego negro para él, pero va a haber respuesta en la parte de abajo. Va a ser primera dragona Hextech, en este caso para Oxygen Gaming, que lógicamente tenía que buscar algún tipo de crossmap. Es verdad que tampoco se cambia mucho la naturaleza del matchup que se ponga por delante Skarner o Zack, pero estaba jugando bastante ofensivo, jugando muchísimo, puseando un montón. Y es que TAMOS en general lo hemos visto en este arranque de la primera vuelta, que incluso con el horno, pegaba de peso abajo, jugaba de manera muy proactiva y estaba sacando actuaciones francamente buenas que no se iba a poder imitar en este encuentro. Ya, la verdad que en este encuentro se pone un poquito más costa arriba, pero voy a citar las palabras de Lebron, que nos dijo en la última entrevista que le hicimos. Bueno, Zack es Zack y siempre va a ser útil. Y no tiene más. Vaya... Qué partidazas de Aibu con el Zack. Joder, qué temporada se está marcando Aibu, pobrecito, todo el día jugador, aunque si todo el día con el cambio de líneas, pero la verdad que... qué temporada. Bueno, en el modo de EUR ha puesto, Pues bueno, Fernando, que va a 0-1, no pasa nada. Si el salto lo va a dar igual. Cuidado, ahí le acaban de dejar clavado en el suelo. Omega con la llamarada solar por parte de Leona. Salta también Siler buscando el daño. Esta vez no hay pasiva que te salve. Tic, 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 asesinato para Tristana. La artillera de Vandel, Fernando, se lleva el primer asesinato de la partida. Esos Kevins que han baiteado al bueno de Tamuz que intentaba salvarse con la piña, pero le metía bien la hoja del zenith y cuidado porque Hunter no tiene la definitiva por poco. No pilla ahí a tres personas. Simplemente con el empalada le van a ganar suficiente espacio para que ahora sí se lleven ese campamento. Los grados van a ser seis para el conjunto de GORP. Tengo que decir que estando Scarner en partida es fácil, caer en las bromas de Inishaldi, Fasan Furious, pero yo creo que lo que más representa el gameplay del Scarner es el Carmageddon. Pensé que tú eres muy joven para esto, Fernando. Carmageddon era un juego de carreras particularmente sangriento. Me imagino, por el nombre. Entonces, bueno, claro, es como no está echándole Scarner una carrera a nadie, quieren matar, y esto es lo que lo representa. Aquí cae el Requiem también, buscaban el Dile los de Oxygen en la zona inferior, pero les han disuadido a base de bien también con el teleport de Siler que sigue pegando ataques, buscando el último básico para asegurar el asesinato y Siler que se apunta. La segunda kill en su haber, Nix y Syrax que tienen que poner la retirada en marcha Fernando porque pintaba bastante mal. Hunter se están ganando contamos el Scorpión contra el Experimento, Flavor contra... No me acuerdo el nombre de este Pokémon, pero tú eres un Pokémon, es 100% y no va a ganar nadie. No va a ganar ni el espectáculo contendientes. Pokémon Scorpión. Joder, es que no me acuerdo cómo se llamaba, Fernando. Yo sé que cuando veo Scanner, sobre todo con la skin de Máquina de Guerra, me acuerdo del primer boss del Final Fantasy VII, sinceramente. ¿Cómo se llamaba el Pokémon este, tío? No me acuerdo. Ya no me acuerdo ni de qué generación es, pero sí. Pocas pistas, ¿eh? Yo pensaba que David se podía incorporar en ese uno contra uno en el que estaba buscando el Proxifun, prácticamente Hunter, que ha completado ya ese corazón de acero, ¿eh? No lo vemos demasiado en competitivo. Lo han puesto por el chat, gracias. Fernando, todos son antiguos. O sea, bueno, todos son antiguos, pero de fondo sí ya, son bastante antiguos. Prefiero, no son de las tres primeras generaciones. No, diría que no. No, 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 no. No, Llegaron más a B, Llegaron más a B. Crobat, pero Crobat, no, ¿cómo vas a Crobat? Un escorpión. Ese sí que es Ouji. Un mociélago. Ese sí que es Ouji. Tenemos ya a Warmo en manos de Nyx. Están llegando los primeros ítems en general. La oportunidad para el que está tirando la vertiente de letalidad pura en este Corki. Ya sabéis que hay veces que buildean la Trinidad. Hay polémica, de hecho, al respecto. Yo la verdad prefiero la build puramente ofensiva para intentar sacar provecho de ese early mid game con el Corki. Sí. Porque luego, la verdad es que se repite un poco la situación de la partida anterior. No va a poder pegar demasiado, pero al final ha sumado la victoria, así que nunca se sabe. Ya, la verdad, Fernando, a ver, los caminos del LOL son inescrutables. Es como cuando hablamos de, estábamos hablando antes del matchup. Afelios y Jinx, bueno, sobre el papel, el Afelios lo tiene mal. Bueno, 2-0 el Afelios. A veces lo hemos visto caer dramáticamente en favor del Afelios. ¿Sobre el papel debería ganar Jinx? Pues bueno, sí. Pero la teoría de Fernando no tiene cabida en Superliga Segunda. Igual que no tiene cabida, quizás esta pelea, por un bufo rojo que se está reseteando se le está acabando la paciencia. Está llegando el Afelios, de momento tiene ventaja numérica junto de Oxygen Gaming, pero parece que ha perdido esa ventana de oportunidad. Quiero notar ahora a la calle Central 90. Tampoco es que haya mucha jugada, pero sí, la verdad es que en esta competición son bastante más fans de la corriente del empirismo, ¿no? Claro. Tienen que demostrarlo con hechos. Escarna el empírico, ¿no? Escarna el empírico. A mí me parece mal que pegue tanto el Escarna, también te digo. Es una locura. Me parece bastante mal. Se ha completado ya la sartén, Fernando. Y se nota que está pasando en la calle Central. Ha muerto, Siler ha muerto, Tristana, Er se ha apuntado la kill. Definitiva de Jinx. Bueno, en la parte superior el duelo, el matchup destacado entre Escarna y Zack que sigue. Salta Tamoz, cae el requiem, se cura bastante, le fuerza en el destello, no va a poder rematar la jugada con esa definitiva. Le ha forzado el flash al top laner de Oxygen Gaming, Fernando, que también se cura una barbaridad, ¿no? Recogiendo esos moquetes. No sabía esta interacción, pero es bastante curioso que incluso metido en la supresión del Escarna siga contando el rebotemos y le permita seguir curándose en ese uno contra uno. No sé si Hunter era consciente de esa interacción, pero te diría que es lo que ha mantenido con vida a Tamoz en ese lance, sobre todo una vez llegaba el Red y en Kartuskara va a buscar el tercer objetivo del vacío. Está suscrito hasta parte superior al foso, cercano a la top y va a ser heraldo. Bastante de gratis, ¿no? Para el equipo de Icork, que eso sí, quizá Nick se responde en la parte de abajo con lo que sería el segundo dragón muy tardío en la partida, Infernal, con esa prioridad también acaba de asegurar Corti. De hecho estamos viendo a Sejuani moviéndose por ahí, con lo cual se van a asegurar ese segundo dragón de la partida. Es que dragón, dragón a Hextech y dragón infernal, no está nada mal. Hunter, que puede estar en problemas, pero empuja a Rongo de Estello para intentar salvar la vida. Syrax, que puede terminar muriéndose, ojo con esto. Syrax remata antes de terminar cayendo Fernando, morir matando y el shutdown encima se lo termina llevando Leona, con lo cual yo creo que no es tan doloroso esto para el tirador de oxígeno. Qué muñecos les Carmen, en un dos contra uno y prácticamente la ha servido maneja de plata la kill a Megan que la pillaba con ese Inai Taleguero que nunca falla y lógicamente la respuesta es muy potente por parte de Icoli en la parte de arriba porque han utilizado ese auto de forma inmediata para cobrarse la primera torreta para ellos y pueden seguir empujando un poquito más a pesar de que estén aquí, aquí y era a ver si puede pegar el cabezazo, debería hacerlo. Así que la torreta se queda a puntito de Canamelo pero en la próxima jugada que ya está buscando la Corporación Maligna en la calle central con estos seis Kevins dejando muy tocada la estructura. Exacto, bueno, empujando, aprovechando todos esos void drops que venías mencionando Fernando y es que comentabas que está David suscrito a la zona superior del mapa y a todos sus frutos, ¿no? Esta presencia constante en la parte superior con esos seis Kevins y el heraldo de la grieta lo que pasa que claro, te pones ya en una situación de dos dragones para oxígeno y es cierto que ha vuelto, bueno, salir el alma de nube que tampoco a lo mejor te duele demasiado, ¿no? Conceder dragones pero sigue siendo peligroso. Es una partida temática, ¿no? Por parte de Davis le gusta todo lo morado. Las botas con tonos morados, el antoche del fuego negro también con un poquito de lila, ¿no? Todo el vacío que sabemos que tiene ese color tan característico. El morado vacío, ¿no? Morado vacío me gusta a partir de ahora, ¿no? Se está poniendo morado, Pantone, en el pantone, ¿no? Pone... Morado, muy bien, Fernando. Alquilar un poquito, ¿no? Alquilar un poquito. Johnny estaría orgulloso de ti por ese chiste, yo creo. Posiblemente. Yo creo que sí. Tenemos otra pausa, gente, nos imaginamos que por lo mismo, ¿no? Que hemos tenido las anteriores por problemas de conexión. Esperamos, ¿no? Poder volver prontito aquí a la partida. De hecho, sí, vamos a volver en nada. Yo recuerdo mal... Que reinicies el ruto, Nick. No sé si en Barcelona o en las cercanías, pero estaba siendo una tarde lluviosa, ¿eh? Aquí en Barcelona, no sé si estará afectando a la conexión del chaval. Cierto, cierto. Tenemos que vaya todo de forma fluida, ¿no? Hemos pasado de la sequía más absoluta aquí en Barcelona a que no pare de llover. 90% de humedad con la lluvia. Tu cosa favorita, ¿eh? Duro, ¿eh? Hablando del tiempo, para esto hemos quedado. Pero bueno, del tiempo que hace, en la grita del invocador falta también un poquito de clima, ciclo de día a noche, ¿no? Yo creo que sí. Esto hay que ponerlo. Ciclo de día a noche y que llueva de vez en cuando. Está el cielo sangriento, ¿no? Que a veces ponen el LPL para entrar. Que se ve ahí también en el río lleno de sangre. Ostras, me estaba acordando del Vladimir, del Vladimir que tiraba chapaputas. Bueno, hay que adaptarse, ¿no? A las peculiaridades regionales, en este caso, bueno, en China no se estila mucho la sangre, ¿no? No es verdad, ¿no? Prefieren el Prestige. El Prestigio, ¿no? Desiquis de Prestigio. Lleva Fernando. Vuelven a cazar a Tamos. Tira de definitiva bajándolo una vez más y intentando cazarlo. Da vez que le siga como lentejas, 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 lentejas. Reforzaba la pasiva y va a terminar cayendo evidentemente tres personas para matar a un pobreza. Fernando parece bastante verquil, pero evidentemente van a asegurar el asesinato. Le están haciendo la vida imposible al top-liner de Oxygen. Ha sido la torreta de T1-1, pero fíjate el tiempo que ha ganado Tamos se puede traducir en un push importante para él que con ese corki puede llevarse la Tier 2 en solitario. Está francamente tocado, yo creo que tiene tiempo de sobra para cobrarse la estructura por mucho que meta el acelerador Hunter con esa del escanel. Así que va a ser mucho oro en solitario para el abuelo que lo que no sé si va a salir con vida porque se está moviendo todo el equipo de Corp. Hay llamadas a la Lega, hay destello a la Leona, así que este corki no debería gastar absolutamente nada porque está totalmente sentenciado. Exactamente, le buscan, le buscan, Fernando, y puede que le encuentren, se refugia en el asa de la paella, combo entero por parte de Mega, hoja del Zenith, llamarada solar, le encuentran además con esos mascafuegos y al final Hunter se lleva la kill, qué barbaridad Hunter, menudo robo que acaba de meter el colega. Sale muy bien Auxi en gaming, la torreta de Tier 2, la torreta de la calle central, esto yo creo que ni en sus mejores sueños se lo habrían encontrado tal y como estaba el mapa ahora mismo con dos dragones, esa torreta además te permite controlar un poquito más la zona de la parte de abajo, la jungla, si ganan sobre todo el match up en la línea individual, que es lo que no tengo nada claro, quizá el core que ahora con dos objetos sí que puede hacerlo, pero también tiene dos, la tristana de Schiller que ha tirado de hoja del rey arruinado ante tantísima acumulación de vida de los tanques del equipo rival. Exactamente, hoja del rey arruinado y Navuri, para esa tristana, pero yo creo que tienes razón, se Juan y Zach, mucha acumulación de vida, bastante tan caro en la vanguardia de Oxygen Gaming para ese encuentro yo creo que va a rentar. No sé si con el Navuri tienes todo el rato la Q de tristana, ¿eh? Con la reducción de habilidades que te dan tus habilidades no definitivas, esos esteroides de la Q. Puede ser muy ilegal eso, ¿eh? Tienes bomba todo el rato, tienes la Q, yo creo que bastante a menudo. Va a ir bien engrasado el trabuco con la tristana, ¿eh? Bueno, fijémonos, fijémonos en el cañón de tristana. la violencia de fuego, tú. Ese no es de los antiguos, de los que tienes que poner pólvora, limpiar un poco, tal. He estado, estaba automática. Sí, sí, ni semi ni leches, va a pleno rendimiento, ¿eh? Ahí dice Garrapate, dice, si lo paras de pegar a AutoTac, es la QT de cero de CD, vergonzoso. Claro, claro. Y AutoTac se va a pegar contra la Fowling que cuenta el equipo de Oxygen Gaming que de hecho se estaba juntando aquí en la calle central. Empieza un poquito la RAM, ¿no? Yo creo que es algo que ha hecho bastante este equipo a lo largo de las jornadas. A veces les cuesta jugar un poquito las sidelines, como es habitual, son las cosas más complejas del League of Legends de alto nivel. Les pasa a los de la LEG, ¿no? ¿Cómo no va a pasar aquí? Si fuera solo a los de la LEG, Fernando. Bueno, pasa incluso a los internacionales. Fernando, es que, claro, cuando hablamos de China y de Corea, pues, claro, normalmente nos tendríamos en la parte alta de la tabla, pero yo lo he dicho muchas veces, en la parte baja de la LPL es oscura y alberga horrores. Jugadas. Esto es así. Un poquito trambólicas, ¿eh? Bastante trambólicas. Como podemos tener en la próxima pelea del dragón, quedan 35 segundos. Si os fijáis, todo el equipo de Oxygen Gaming pasando por base porque saben que tienen que pelearlo sí o sí. No llegan los terceros objetos, pero están sincronizados con esas compras de las capas de agilidad completas. Son recuerdos de los Dominix Xirax para bajarse básicamente un escárner que con esa llamada del invierno sí que cuenta con un poquito de armadura junto con las botas blindadas. Es un punto de la partida que está muy igualado, ¿no? Sería punto de alma para el equipo de Oxygen y por ello imagino que quizás sí que no quiere pelear, Igor. Puede que sí, en un momento Oxygen seguro que quiere pelear buscando con el Angla Mega le han forzado además el limpiar a Fede con la definitiva de ese Juani que tiene que utilizar el destino de más. Sigue pegando los carries y llega ese cohetazo de Fede que remata la vida de Nautilus. Se ponen en muy buena situación Fernando ahora mismo con esta baja para pelear el siguiente objetivo neutral que venías mencionando, pero no solo eso sino que encima con doble tirador y dos tiradoras como Tristana y Jinx la torre cae que da gusto. Y con seis camings que no se nos puede olvidar para intentar responder por lo que parece el equipo de Oxygen Gaming con lo que puede ser un Nashor pero no creo que tienen condiciones de rehusarlo porque fíjate pueden dejar a Tristana simplemente llevándose el dragón y el resto intentar pelear en la zona. No me ha gustado nada esa iniciación por parte de Oxygen porque sí que estaba la Felios pero no había un follow-up lo suficientemente eficiente como para compensar lo que podía incorporar Ikor para la contienda que claramente ha salido muy favorecido. Absolutamente de acuerdo de hecho ahora hablábamos de la potencia de demolición que tienen con Tristana y con Jinx si buscan hacerse el Nashor lo van a derretir y más con la hoja del rey también con el Leandri y con las envejitas el Kartus le pega una locura porque al final es un objetivo está aislado. Dice Ulises oye la LP lo ha muerto dos contra el Baron eso resuelve bastante bien. Bueno pues sí es que es esto que los tenemos idealizados Fernando. Luego decimos hay motroco Rafa Ló con la torreta. Al menos ellos se murieron con la torre. Sigue pasando les han echado simplemente con la presencia y la amenaza del Requiem que ya pica un 30-40% con el daño a lo largo del tiempo es muy difícil para Oxygen Gaming plantear en los próximos minutos si tienen que encontrar alguna cazada y depende prácticamente en exclusiva de esa prisión en la acción de Nyx o algún gancho con el destello de Grongo por lo demás salvo que Tammoth pille la espalda la típica de quedarse mucho rato en un arbusto para pillar a alguien desprevenido. Tiene que ser bastante rato yo creo que se acaban las ventanas para el conjunto del lado rojo. Se pueden terminar no quedarles demasiado es que escala muy bien la componeco escala muy muy bien Tancaro en top tres amenazas de además de buen crecimiento a lo largo de la partida que no es tan para nada mal el Corky que va a terminar decayendo de verdad que no me acostumbro que Corky sea un personaje de Berle, Fernando no me siento rara ¿sabes? o sea es un poco no me siento bien va casi antinatura sí que un abuelo sea para el comienzo bueno tiene que aprovechar venga minbatos un poco tiene que aprovechar los últimos momentos de vida si la partida se alarga en la suya ya se ha alargado pierde fuerza sí, es verdad luego Corky venía minbatos está mayor pero en verdad se va haciendo chiquito se va haciendo chiquito conforme avanza la partida el teleportar de Tamoz para simplemente contestar el pit pero es que no tiene una persona se ha quedado Hunter en la parte de abajo no tiene el teleportar no tiene ninguna urgencia ni amenaza para utilizarlo para salir de esa calle lateral así que pilla la prioridad en top que se queda completamente neutralizada la wave en medio ya tiene Corpe ese push y ahora lógicamente toman el control de la jungla más campamentos para el Carthus que está cerca del horizonte de Flame respecto a la Sejuani que lógicamente se va a quedar por detrás es un campeón de utilidad es un campeón más tanque pero se empieza a notar son dos niveles de diferencia queda poquito para el tercer punto del Requiem que de hecho va a llegar prácticamente nada de vuelta y ya hemos visto lo que pega con dos puntos con tres y el próximo objeto es media vida más de los carries muy cuidado con la fecha que ha dado cuidado que acaban de pillar a Mega totalmente suelo la definitiva de Sejuani que no es buena sobre Fede que salta por los aires con la definitiva de Nautilus a pesar de todo siguen llevándose asesinatos llegaba la vejilé luna de Syrax con ese Infernum con el arma azul estamos buscando el flanco además pero mira Hunter mira Scarlet no solo tiene apenas dos millones de vida lo daban por el chat ¿cuánto tarda? a lo mejor se lo es Syrax depende de las armas que tenga con estas a lo mejor le cuesta un poquito más cae el Requiem desde el cielo buscando el daño sobre los cuatro restantes el cohete de Jinx que deja muy tocado a Eri termina rematándolo Davidis con ese dot con ese damage over time de Leandris y de la antorcha Sairas que puede terminar muriendo el último autoataque se refugiaba en el arbusto pero finalmente es una doble kill para Jinx Fernando y aquí va a descubrir el equipo de Oxygen lo rápido que puede hacerse E-Corp el varón Nashor porque si efectivamente se giran en bloque no han perdido a nadie por el camino y esto debería ser totalmente gratis ha sido una pelea muy caótica una pelea muy desorganizada cada uno librando la batalla por su cuenta y eso beneficia te diría al conjunto de E-Corp sobre todo cuando se empiezan a desatar esos resets y tanto Siller como Fede se pueden mover a sus anchas por la Team Fede son cuatro mil de oro de diferencia va a ser un Nashor completamente gratuito para el conjunto de E-Corp que de hecho lo puede aprovechar de forma inmediata porque fíjate que Siller está ya puseando esa tier 2 de la calle superior y cae ultra rápido Noah así que la partida yo creo que ya está prácticamente imposible para el conjunto de Oxygen en gaming porque encima Siller ha tirado de botas blindadas con lo cual va a costar un poquito más matarle si eres corrigido a Felios es que las dos amenazas que vienen de Oxygen son precisamente de daño físico con lo cual las blindadas que van bastante bien dice Felo porque sigue llamando Siller a Felios Sairax eso es el nombre del tirador Sairax Sairax también podríamos ser Sairax Sairax el eterno dilema de los hispanohablantes en plan lo digo sí o digo Sigh digo B o digo Bye Fernando siendo extranjero entiendo que Sairax digo Malfite o digo Malfight Malfite de hecho Malfite Guasa los utilizo de sinónimos la verdad es que sí digo Ilaoi o digo Ilaoi yo digo Ilaoi la verdad yo depende de cómo me pico Ilaoi no sé si podría bajarse el Hunter tampoco es que son dos niveles de diferencia tres objetos encima el Randuin es espectacular en esta partida para parar los carries rivales fíjate todo el rato aplicando en el gran invierno escudo tras otro luego te mete la W luego te mete la supresión de la E es inmortal es inmortal damas y caballeros es absolutamente inmortal qué locura cómo está jugando el Corp que ha sobrepasado gracias aquí a Oxygen a Oxygen Gaming en el momento en el momentum de la partida terceros objetos en el inventario apareciendo para esos para esos carries al tanque no se lo baja absolutamente nadie cuidado aquí con la cazada sobre Sealer que tiene que utilizar ese destello definitiva para sacudirse a Nyx de encima pero es que bueno mientras intentaban con la sábre de Tristana Fernando se cierna el drama en la base de los de Oxygen porque les están derribando las torres de Nexo Dios santo Sairas que no tiene absolutamente nada que hacer va a caer la segunda torre de Nexo esto es GG Fernando esto va a ser victoria para el Corp que suma la cuarta fácil sencilla para toda la familia incluso con un poquito de vacile te diría por parte de Sealer que se quedaba pidiendo esa prisión sabiendo que no importaba incluso si moría su equipo podía terminar por la vía rápida suman la cuarta victoria quitan esa sensación mala de la primera semana donde los drafts no acompañaban y esta vez con power pick tras power pick no se encaraban esa parte arriba de la clasificación para pelear los primeros puestos ahí está además yo creo que con una partida bastante convincente Fernando yo creo que una partida muy muy sólida por parte de Corp es que da la sensación de que Oxygen no ha tenido apenas nada que hacer en el encuentro no sé qué decir al final la Tristana ha salido las mismas maravillas Jinx ha salido muy bien el pick de Carthus que se ha cedeado una barbaridad ha salido todo a pedir de boca de hecho salía bien hablar con Davies que diría que por lo menos yo no he tenido el placer esta temporada de conversar siempre ilusión hablar con Davies un jungla veterano ya de esta competición en la escena española como es él en un pick que ya decimos no es de su triángulo habitual pero ya ha funcionado a las mismas maravillas desde prácticamente el comienzo ha robado un campamento ha sacado esa primera sangre en la calle sobre él y yo creo que eso ya dejaba una premisa muy buena de la partida para su equipo que es que encima eso con el Skarner un Skarner de tercer pick ya ya es que se ha quedado abierto mucho rato los equipos lo han ignorado en general en las primeras rotaciones y bueno el cuerpo ha visto el ángulo quiere decir se han quedado muchas cosas potentes abiertas ha podido asegurar Korki por ejemplo Oxygen Tristana Tristana-Ginx te has quedado con el Kartus que es cierto que le cayeron nerves al Kartus después del 14-10 pero yo creo que sigue estando más que decente un poquito de reducción de daño esa Kuki es que encima ha sido raro porque first pick de Jinx y respuesta inmediata de Korki que con los cohetes ya no gana esa pelea de rango la gana pero dan igual y a Felius que también pierde la pelea del rango y luego otro tirador que ha sido Tristana los cuatro peneos picks han sido a de Karris ha sido rarete al final ha desembocado en jugadas como la que vamos a ver ahora que como siempre nos trae Omen en la que Korki pues se ha regalado sinceramente ha podido hacer lo que le ha dado la gana a esta pelea la caótica la que decíamos que empezaba muy bien para el conjunto de Korki porque fíjate están ya todos muy tocados Ultimate de Jinx se muere con el DOT y ya con los resets cada uno por su lado estamos a Boston el resto a California y Korki a por la cuarta victoria pues no está nada mal para los de Korki que suman como comentabas la cuarta claro el drama es para Oxygen que comentabas antes llevaban tres derrotas consecutivas ya son cuatro o sea no levantan cabeza desde la primera semana cierran la vuelta con muy mal sabor de boca ganaron en ambos viernes las dos primeras semanas que jugamos viernes y sábado contra Principality Heracles que encima son los farolillos rojos de la tabla y desde entonces no han levantado cabeza no tenemos a Davies pero tenemos a la persona que le ha dado ese kartus y también ha drafteado el resto de la composición tenemos a Caracal Junior al entrenador de este conjunto de Korki que tal Caracal bienvenido a la entrevista ahí está que se te había congelado un poquito la cámara digo oye a lo mejor no se está escuchando ¿cómo te sientes? ¿no te da un poco de ganas de irte a la ducha después de lo que has drafteado? a ver no te voy a mentir no sabía ni o sea no tenía muy claro lo que iban a jugar ellos porque siempre es complicado o sea sabíamos que ellos solo habían ganado en lado rojo pero siempre elegían lado azul y habían perdido todos sus lados azules sabíamos que querían el lado rojo seguramente para buscar esa victoria y claro cuando un equipo viene perdiendo mucho seguido te va a sorprender este partido hoy iban a venir con algo diferente y bueno pues ha tocado a Kartus pues ha tocado a Kartus tenemos muchas cosas preparadas igualmente ¿cómo habéis cambiado las dinámicas? porque hablábamos comentábamos que no empezasteis con el mejor pie pero lleváis una buena racha de victorias ¿cómo habéis trabajado para cambiar esta tendencia? a ver en mi opinión con el roster que tenemos sobre todo Silir y Davies viniendo de primera sabemos Davies por ejemplo con Fede en Wizard ya hicieron un 17-1 tampoco creo que la competición ahora en segunda sea más alto de hecho creo que el nivel ha bajado respecto al año pasado por roster ya deberíamos ser superiores al resto de equipos y nos falta jugar bien en equipo yo tampoco estoy contento con esta partida ha habido muchos errores y si queremos ascender o ganar la liga por lo menos no nos podemos permitir jugar tan mal te voy a hacer dos preguntas Caracas la primera muy rápida si nos puedes contar algo del Smulders y en verdad demasiado porque nos ha sorprendido el Van es un campeón que ha sido bufado y hemos visto que el Winnet estaba bien pero como que no se está jugando mucho últimamente y la segunda ya un poco más profunda sobre lo que nos comentaba Mega en la semana pasada esos problemas de comunicación decías que no estabas contento con la partida por los errores ¿habéis solucionado eso de que haya demasiadas gallinas en el corral y hable todo el mundo sobre todo conforme van a hacer la partida? para respetar lo primero normalmente nos banean Tristán a Corki que creo que deberían banearnoslo a nosotros porque Sider los juega muy bien y está muy confort han decidido que iban a estar open y tradearlo y han ido baneando Varus significa que Varus es un campeón bastante bueno para hacer bullying en línea y pillar presión y la Jinx es un pick importante en segunda división no nos vamos a engañar también en primera en algunas RLs la Jinx bueno ya lo vimos el K-Corp contra Marlions entonces claro estaban baneando Varus banean la B y claro pues esos campeones van bien si nosotros pillamos la Jinx first pick ellos que van a responder podrían responder con Kalista a lo mejor con Ceri el Aphelios de Chico este también es bastante bueno pero bueno con Smolder es una respuesta que la han bufado puede que sea buena nos sobraba un ban la verdad y dijimos pues baneamos Smolder y quitamos incertidumbre de lo que puede pasar en la partida si se alargan estas partidas como siempre se alargan pues bueno nos vamos a perder y la segunda pregunta era lo de la comunicación bueno son todos españoles de difícil sacan el caliente no para de demasiado de 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 la las declaraciones de Caracal apuntamos para sacar fotito de Caracal nos sobra bombán para el partido de para el partido de hoy bueno podría ir más en detalle pero revelar mucha información ahora mismo hombre yo le veo chaco alante a lo mejor es hora de tirarle la lengua no lo sé lo que tú quieras revelarnos Caracal oye lo que tú quieras revelarnos yo quería preguntarte por cómo por cómo os veis ahora mismo ya que en general estáis mezclando las dinámicas aunque según vosotros tengáis ahí el gallinero a nivel de comunicación pero cómo os veis en la clasificación dónde creéis que podéis llegar y sobre todo qué perspectivas tenéis para la segunda vuelta vamos 4-3 salimos en positivo por fin empezamos 0-2 la verdad bastante desastre me responsabilizo bastante las derrotas creo que las tres partidas que hemos perdido fueron drafts bastante malos y con este equipo si solucionamos un par de cosas y tenemos las ideas más claras y los drafts son como hoy normales o sea o 50-50 o un poco ventaja para nosotros pero que no nos ganen el draft desde el principio deberíamos poder acabar en el top y sí que es cierto que en los mejores de uno nos va a costar un poquito más porque la gente nos puede sorprender pero nos vemos muy confiantes en los mejores de cinco para dar lucha ahí y ganarlo todo pero tenemos que llegar ahí y bueno tampoco como iba al principio tampoco era seguro entonces una victoria buena un equipo que casi seguro no tiene pinta también estar en esos mejores de cinco es Benny Bidivici y he visto mucho rifirrafe entre sobre todo mini duque y demás no sé si tienes algún mensaje para mí en español sobre todo de cara a ese partido del próximo viernes en el que os vais a enfrentar de nuevo no me preocupa demasiado ganaron ganaron bien juegan a los que saben tienen un creo que todo el mundo sabe cómo juegan tienen un estilo muy marcado y tampoco bueno ganaron la última partida porque el otro equipo no se descargó el TR pues bueno van van bien sin más mini duque pues creo que les vamos a ganar más tarde el que ríe último ríe mejor él estuvo muy contento cuando ganó en la primera jornada en la ida pues bueno veremos en la vuelta y en los play-offs si puede pero creo que no vamos a stompearles y además fácil ya se va pues ahí lo veremos en el próximo partido ya para cerrar Caracal ¿a quién le darías el MVP de tus chavales después de este encuentro? bueno Davies no porque ha sido carrileado por el equipo Hunter se ha sacado un buen Skarner a ver Skarner va solo el Skarner va solo yo se lo daría pues es que no lo sé la verdad yo se lo daría a Fede se lo podría dar a Fede pero un poco de todo Davies lo habrá robado Caracal a Davies lo le dieron uno en 2015 en Fanatic ¿te lo darías a ti por este draft? por el planteamiento de partida más que por el draft el Raptors into esto pues ha sido un conjunto ¿no? de equipo pero no yo creo que Davies se lo merece siempre cuando juega un campeón así le gusta farmear demasiado pero bueno es normal también jugando Kartus ya veremos pero sí la maricia de los junglas la maricia Davies tiene mucho ahí está ampliando el triángulo Davies que se lleva este MVP como vosotros habéis llevado la victoria Caracal muchas gracias por pasarte y mucha suerte de cara a esa segunda vuelta a ver si aseguráis ese puesto en play-offs gracias nos vemos adiós hasta luego ahí estaba oye el otro día hicimos muchos memes con el outplay de la tenaza en el Malzahar Dios mío no falla se mantienen en la senda de darle a la R claro ¿no? o sea la esencia de Corpes darle a la R alguien algún personaje tiene una habilidad claro pero esta vez como hemos dicho ha tirado de cosecha oscura no ha pillado el primer golpe entonces nos ha podido llevar dinerito gratis como si os podéis llevar vosotros gracias a Imagine ya sabéis si tenéis una nómina y queréis domiciliarla en algún sitio si lo hacéis en Imagine os lleváis 250 euros y luego si traéis amigos bajo vuestro bolsillo bajo vuestro ala os podéis llevar hasta 250 euros exactamente condición importante tener amigos o coordinarse coordinarse hay veces que sí hay veces que coordinarse es lo más importante pero bueno ahí lo tenéis os podéis llevar un buen pelliz domiciando vuestra nómina en Imagine y además de disfrutar de todas las ventajas de formar parte de la familia de Imagine ahí está la tarjeta sin ningún tipo de restricciones para que podáis aprovecharla en viajes sacar dinero sin ningún tipo de comisión y demás que puede venir bien sobre todo en estos viajecitos que se suelen estilar bastante en verano lo que también se estila bastante entra bastante fresco es el tercer partido de la jornada ese Dani que viene a entrar en una trayectoria quizá un poquito descendente en ese bache contra un principal y que el otro día sumó su primera victoria así que nos vamos a una breve pausa y enseguida lo traemos ahora ¡Gracias!